Hola niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en clases de comprensión lectora divertidas y entretenidas. Un saludo a mis niños de primero, primero A, primero B y primero C. Estamos muy contentas con la profe Diana Milena Cruz por compartir con ustedes momentos diferentes en donde realizaremos otras actividades, en donde vamos a ejercitar nuestra memoria, nuestra agilidad en lectura. Vamos a empezar hoy con un ejercicio muy chévere. Comprensión lectora, grado primero, bienvenidos. Vamos a hacer niños hoy un ejercicio de lectura rápida. ¿Qué es la lectura rápida? Es aprender a leer las palabras completas, vocalizando, pero en forma rápida. Entonces, vamos a ver. Tengo niños esta lectura, se llama la rana Romina. Entonces, vamos a leer esta lectura en voz alta, ahí en nuestras casitas, lo más rápido que podamos. Y te vamos a tratar de no hacerlo por sílabas, porque a veces niños, nosotros al leer vamos leyendo como silábicamente. Entonces, vamos a tratar de coger la palabra completa y a leerla rápidamente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a leer, van a leer conmigo. La rana Romina salta de roca en roca para ir al río a nadar. La rana Romina deja su ropa en una rama que está al lado de la roca y se pone una rueda en su estómago para no ahogarse. La ranita no se cansa de tanto nadar. La rana Romina se ríe y se ríe. Bueno, entonces vamos ahora a ser los niños solitos ustedes, ahí en sus casitas. Van a hacer el ejercicio y ojalá los papitos los vean cómo están leyendo ustedes y lo van a hacer lo más rápido que puedan. Bueno, recuerden, vamos a vocalizar, vamos a leer palabra a palabra, no por sílabas, sino a tratar de coger la palabra completa e ir leyendo. Bueno, muy bien. Yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien. Estos son ejercicios sencillos para aprender a leer rápidamente. Vamos ahora a hacer el siguiente ejercicio, construyamos palabras. ¿Cómo? Vamos a ordenar sílabas para construir una palabra. Dice que construye la palabra adecuada a partir de las sílabas desordenadas. Aquí tengo un cuadrito, niños, donde aparece unas sílabas totalmente desordenadas. Están loquitas, se desordenaron. Como a nosotros nos gusta el orden, pues vamos a ordenar. Tenemos aquí sílaba 1, sílaba 2, sílaba 3, sílaba 4 y la palabra. Y cuando descubramos la palabra, luego vamos a construir otra. ¿Cómo construimos otra palabra? A partir de la que ya está tomada. Cojo una sílaba cualquiera. Como ya vimos el tema de sílabas en una palabra, pues vamos a coger la sílaba cualquiera y vamos a ordenar, a formar otra palabra. Entonces tenemos, la primera palabra dice, nes, lo, pan, ta. Está totalmente desordenado. Y vamos a ordenar la palabra. Ah, claro, ahí aparece. Pan, ta, lo, nes. Muy bien. Y así, con la palabra pantalones, construimos otra palabra. La palabra siguiente, pues ahí está el ejemplo, tapadera. Yo usé la sílaba ta. La sílaba ta, yo pienso, a ver qué puedo construir. Ah, tapadera. Tapadera. Bueno, vamos a empezar a construir otra. Tengo, dor, na, de, or. ¿Qué palabra nos puede salir de ahí? Ordenador. Ah, claro. Ordenador. Y a partir de esa palabra ordenador, construyo otra, usando una sílaba cualquiera, la que yo quiera. La siguiente palabra. Miremos. Dice, na, tu, car, li. ¿Qué será eso? Na, tu, car, li. Miremos. Car, tu, li, na. Muy bien. Car, tu, li, na. Esa es la palabra. Car, tu, li, na. Y así vamos a seguir con las demás. Bueno, yo les voy a dejar el ejercicio para que ustedes descubran las palabras y me creen otra a partir de la palabra descubierta. Yo sé que ustedes son muy pilos y van a hacer ese ejercicio muy, pero muy bien. En clase de Zoom, recuerden niños, vamos a compartir estas cositas. Vamos a ver qué niños me pueden decir todas las palabras que descubrieron de este desorden en sílabas que hay en este cuadro. Bueno, continuemos. Vamos a hacer esto en nuestras casitas. Ahora les tengo el siguiente ejercicio. Es un caligrama. A leer caligramas. ¿Sí? Entonces, un caligrama, niños, recuerden que es un poema, puede ser una frase, en forma visual. Tiene una forma en particular. O sea, no es un texto normal. Yo no estoy leyendo una frase así lineal. Ni estoy leyendo un párrafo como lo vemos en los libros, sino veo una figura. Y en este caso, el caligrama es eso. Es una figura que yo puedo observar y esa figura, la silueta de esa figura, me está formando una frasecita. Y yo debo descubrir la frase, ¿qué frase es? Entonces, miren, les voy a ayudar con la primera. Miren que aquí vemos, ¿qué imagen es esta? Ayúdenme a descubrirla, niños. Miren, ¿qué imagen será? ¿Un perro? ¿Qué imagen es? Ay, muy bien. Es un gato. Un gato. Los caligramas tienen la figura de algo en particular. Y esa figura también, su frase, habla con respecto a esa figura que tenemos ahí. Miremos, si yo me voy con mi cursor, por este ladito dice, Todas las tardecitas, mi gata mira sentada en la ventana a su, ¿qué dice ahí? A su nueva amiga. Ah, dice, Todas las tardecitas, mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga. ¡Qué chévere! Vemos una gatita, miren, aquí al lado izquierdo, una gatita. Y todas las, dice que Todas las tardecitas mira sentada en la ventana a su nueva amiga. Ustedes, niños, me van a descubrir. ¿Qué dice al otro lado? Recuerden que deben ir hacia una dirección correcta. Entonces, miremos, ¿hacia qué dirección me iré? Ah, pero ella no. Y ustedes solitos continúan. En clase de Zoom vamos a ver cuál es la frase completa. Bueno, miremos y observemos muy bien. Y sigamos la secuencia, sigamos la direccionalidad. Miren que yo empecé acá por este lado. Y voy así, me voy por ese orden. Sigo la silueta de la galpica y luego paso acá. Bueno, continuemos, mis amores. ¿Les gustó los caligramas? Chévere, ustedes pueden crear caligramas, niños. Piensan en una figura, hacen la silueta de la figura y van armando un caligrama. Eso lo pueden hacer en casa cuando se sientan aburriditos. Ahora es tu turno de leer. Vamos a leer. Tengo otro caligrama. Vamos a verlo. ¿Qué imagen es? ¿Qué imagen es esto, niños? Ay, qué chévere. Es un pingüinito, ¿verdad? Muy bien, un pingüino. Los pingüinos están en el polo norte, en zonas muy frías. Miren, nosotros no tenemos frío. Estamos en casita, abrigaditos, con ese calor humano que nos dan nuestros papitos en casa, la familia. El pingüinito ahí está en una zona helada y fría. Una zona helada y fría. Bueno, continuemos. Entonces, van a descubrir ustedes, niños, el caligrama de este pingüino. Por dónde empezará, se los voy a dejar de tarea. Muy bien. Muy juiciosos van a ver por dónde voy a entrar, por dónde voy a ingresar. Y voy a descubrirlo. Y me lo van a contar. Me lo van a contar, ¿vale? Yo sé que ustedes son muy juiciosos y muy pilosos. Los niños de primeros. Y van a participar muy bien en esa clase. Listo. Recuerdan, recuerden mis amores. Les dejo estos consejitos. Hay muchas razones para leer. Una de ellas, dice acá, puedes viajar desde tu sofá, desde donde tú estás sentado, en tu camita, en tu sofá, en tu silla, donde estás estudiando. Puedes viajar desde ese lugar a donde tú quieras. Con la lectura, con estos ejercicios, podemos hacer eso. Puedes convertirte en un héroe. Eso podemos hacer a través de la lectura. Puedes aprender otros idiomas. Miremos aquí, tenemos unos personajes, tenemos una persona y tenemos un extraterrestre. Vean, aquí está aprendiendo el idioma o el lenguaje de cada uno en su propio idioma. Y podemos experimentar todo tipo de emociones. Tenemos aquí, hay un niño que está contento, está sorprendido. Otro está triste, llorando. Otro niño está como pensando, como con duda. No sé qué está pensando en este momento. Y todas estas emociones las podemos experimentar gracias al mundo de la lectura. Ahora te pregunto, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu razón para leer? Piensa en un momentico. Y me van a decir, ¿cuál es tu razón para leer? ¿Por qué es una obligación? Porque me lo manda mi mamá, me lo manda mi profesora, mi profesor. Tienes que leer. ¿Cuál es tu razón? Recuerden que esas razones son cosas muy positivas. Leer siempre nos trae cosas muy buenas, niños. Aprendemos, imaginamos, investigamos, volamos hacia otros lugares, otras partes con nuestra imaginación. Y todas esas cosas nos trae la lectura. Con todo esto, niños, quiero que comprendamos que la lectura es algo muy bonito. Que hay que trabajar y hay que esforzarnos por aprender a leer. Aprender a pensar, a ir más allá de las cosas y seguir motivados. Muchas gracias, niños, por su atención. Yo sé que esta clase les ha gustado mucho. En próxima clase de Zoom nos volveremos a encontrar. Y compartiremos estas cosas tan bonitas que vimos el día de hoy. Les agradezco por su atención. Muchas gracias, mis amores. Saludos de la profe Diana y un abrazo muy fuerte. Gracias, mis amores. Nos vemos en próxima oportunidad. Bye. 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 Bye.